¡Hola! ¡Hola! ¡Fuera pueblo! Hablo, hablo inscribente frente a mi pololo. Eh... Yo quiero hablar en esta ocasión que estamos reunidos todos juntos. ¡Ay, qué bomberos! Y lo quiero recordarles porque me refiero a él porque en realidad yo no lo conozco. ¡Tampoco! ¡No lo veo, anda! ¡Ya! ¡La hueque! ¡Cállense, por favor! ¡Déjenme terminar el discurso! ¡Ja, ja, ja, ja! Justo me he dicho... Necesito pensarlo bien, las palabras que voy a elegir sus palabras. ¡Oye, te ponen por mí! ¡Ya, por favor! ¡No te ponen por mí! ¡Lista 16! ¡Aaah! ¡No! ¡Pero estás como bella ahora! ¡Pero es que no se callen, pué! ¡Pero es que no se callen, pué! ¡No, no se callen! 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 ¡No, yo no voy a! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Richard! ¡Amigo de todos! ¡De aquí presente! ¡No, no, no! ¡Eres un guay de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuando miras tu mi estimación no me quisiste servir comida! ¡Oh, no! ¡Aaah! 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 ¡Viva la pura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Yo te sigo un... ¿No es? Yo te digo para favor. Un niño... ¡Uuuu! Un niño Jesús. Un niño... Venido de mi favor. Y el te sigo por el cura santiado. ¡Pis, tío, atrapado! En fin. ¡Pis! Labia blu. ¡Aaah! ¡Feliz cumpleaños, weón! Te queremos. Gracias por portarnos en la casa. ¡Feliz cumpleaños, weón! 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 ¡Aaah! ¿Estás atrasado? No, porque igual te salude pues primero en el Facebook, tercer en el Fotonop. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Feliz cumpleaños, weón! No sé cuánto que te debes tener, pero al igual que te salude te puse en mi mensaje personal. ¡Feliz cumpleaños, weón! ¡Feliz cumpleaños, weón! Te queremos, weón. ¡Dame un abrazo! ¡Feliz cumpleaños, weón! 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 ¡Feliz cumpleaños, weón!